Es tiempo de la ciudad Vamos a votar por Virginia Jaramillo para jefa delegacional Gobernar con transparencia y honestidad Es nuestra base para procurar toda tu integridad Es tiempo de la ciudad, es tiempo de la confianza Es el tiempo del PRD, la fuerza de la esperanza Aquí en Cuauhtémoc Vicky Jaramillo ya está aquí Ella tiene un compromiso y este es trabajar por ti Proteger a tu familia, esa es nuestra prioridad Transitarás por las calles con plena seguridad La dirigencia que tenemos a nivel nacional Es un ejemplo firme y claro de que hay igualdad La forma de gobierno que hay en nuestra gran ciudad Es el ejemplo firme y claro de nuestra honestidad Y este 6 de julio en la delegación Cuauhtémoc Con tu voto de confianza Virginia Jaramillo será nuestra próxima jefa delegacional Es tiempo de la ciudad, es tiempo de la confianza Es el tiempo del PRD, la fuerza de la esperanza La cultura y el deporte serán toda la felicidad Que a nuestras niñas y los niños nunca más les faltará Mujeres y adultos mayores, hombres y jóvenes también Es tiempo de la vida Es tiempo de la vida, Vicky Jaramillo es la guía La diligencia que tenemos a nivel nacional Es un ejemplo firme y claro de que hay igualdad La forma de gobierno que hay en nuestra gran ciudad Es el ejemplo firme y claro de nuestra honestidad La nutrición, salud, justicia y la educación Es lo que abundará ahora en tu delegación Este 6 de julio en todo el Distrito Federal Con tu confianza en la fuerza de la esperanza Es tiempo de la ciudad, es tiempo de la confianza Es el tiempo del PRD, la fuerza de la esperanza Es tiempo de la ciudad, es tiempo de la confianza Es el tiempo del PRD, la fuerza de la esperanza ¡Gracias!